¿Qué es la luz? Y tenemos un montón de festividades y de conexiones durante todo el año, que tienen un montón de público, todos hacen Pesach, todos hacen Rosh Hashanah, Yom Kippur, todos hacen Valentine, lo que sea. Pero muy poca gente conecta realmente con esta festividad que es Tu Bishvat. Literalmente Tu Bishvat quiere decir, Tu quiere decir quince. En hebreo no hay, los números y las letras son, o más bien todas las letras son números. Entonces el quince es Tetvab y suena Tu, Tu Bishvat, el quince del mes de Shvat. Pero lo que es en realidad, se lo conoce como el año nuevo de los árboles. Y es más allá de los árboles, es el año nuevo de todo el reino vegetal. Ok, que festejen los árboles. ¿Todos vamos a festejar el año nuevo chino, el 31? No, que festejen los chinos. ¿Todos festejamos el año nuevo judío? No, los judíos sí. ¿De qué se trata esta idea de conectar con este año nuevo? Primero hay que entender que en el año hay cuatro años nuevos. El Zohar dice que hay en realidad cuatro días que se consideran en el año nuevo. Uno de ellos viene dentro de poco, dentro de unos meses. Que es el verdadero año nuevo del universo, que es el primer día de Aries. El primer día de Aries, ese día es año nuevo. Ese es el año nuevo que debería ser el año nuevo universal para todos. Por eso es que la rueda del zodíaco empieza en Aries. Y claramente el Antiguo Testamento, la Biblia, nos cuenta que Rosh Hashanah es el séptimo mes del año. De hecho, cuando aparecen todas las festividades, dice, Y cuando llegues al primer día del séptimo mes del año, vas a Yom Teruah, va a ser el día del Shofar. ¿Cuándo es? En el mes siete. Nosotros le decimos a Rosh Hashanah año nuevo. En realidad es el séptimo mes del año. Pero es otro año nuevo, es el año nuevo del hombre. Uno es el año nuevo, el de Aries, es el año nuevo de los planetas del universo en sí, de la materia, de la creación. Rosh Hashanah es el año nuevo del primer día de Tishrei, es el año nuevo de los seres humanos. Hay un año nuevo de los reyes, también. Y hay un cuarto año nuevo, es decir, un rey no celebraría el año nuevo. Porque en realidad todo esto, el concepto de año nuevo, un año nuevo es un día de juicio. Es un día en donde se juzga si el árbol va a vivir un año más o no. Se juzga si una persona va a vivir un año más o no. Y si el juicio es positivo, recibe toda la energía de ese año de vida en un día, en la semilla. Y si bien va a tener todo el año para gastar esa energía, el momento semilla es el momento en donde todo está en estado potencial. Y si uno conecta, y es donde uno puede determinar el ADN, por decirlo de alguna forma, de aquello que está por empezar a crecer, que es el nuevo año. Ahora, todo esto que estamos mencionando, ciertamente tendría que ser relativo a los árboles. Lo tendrían que saber los árboles, seguramente lo saben. Porque hay algunos árboles que van a vivir todo este año y los próximos cientos de años. Y hay otros que se van a secar este año, por la razón que sea. La gran pregunta es qué hacemos nosotros tratando de conectar con esto. Los árboles, o el reino vegetal. Lo primero que tenemos que entender es que la conexión... ¿Hicieron la tarea de... trajeron frutas? Sí. Ok. Lo primero que hay que comprender es que los árboles, el reino vegetal, no conoce el concepto de la individualización. No existe el ego. Un árbol no tiene ego. Una planta... De hecho, los primeros aspectos de individualización y de ego se ven en el animal, en el reino animal, no en el vegetal. A una planta que tomó suficiente cantidad de agua, no le molesta que otra planta también tome agua. No hay... No hay... No hay... No hay... La planta no diferencia a otra planta como una especie distinta o como un enemigo. Más allá de que algunas no conviven y no sobreviven una al lado de la otra. Que generalmente en la naturaleza nunca ocurre que somos nosotros los que queremos que el pasto crezca debajo del pino. Y plantamos y plantamos pasto debajo del pino y no crece. Porque la resina del pino no deja que el pasto crezca. Este hecho, nosotros sabemos que el peor enemigo que tiene un ser humano, y es algo que venimos las últimas, sobre todo, tres semanas, explicando con un detalle muy profundo en las clases de Zohar, El peor enemigo que tiene un ser humano es su ego, y no es porque lo hace altanero, porque sí, qué sé yo, por ahí te gusta la gente que es así. Ese no es el problema. El ego es una barrera entre la luz interna de la persona y el potencial de la persona. El ego constantemente le dice a la persona, cuida lo que tenés, es tuyo, vos te lo ganaste, es tuyo, no se lo des a nadie, sé egoísta. Y el ego se vende en nuestro inconsciente, se vende como nuestro amigo, de hecho es el único que se preocupa por nosotros. El ego es el único que cuida, que comas, que estés bien, que pareciera ser que es el único a quien le interesa, a tu ego. Pero ¿qué te dice el ego constantemente? Cuida lo que tenés. ¿Cómo se cuida algo poniéndole límites? ¿Querés cuidar algo? Si lo dejas en la calle seguro alguien por ahí se lo lleva o se maltrata o lo que sea. Se cuida poniendo límites. Entonces, ¿qué hace inconscientemente el ser humano que no se da cuenta cada vez que quiere cuidar lo de él? Lo que está cuidando es quien él ya es. Y este es el gran truco que hace el ego. El ego lo que te está diciendo es, cuida lo que tenés. ¿Qué es lo que tenés? ¡Caos! Todo lo que no te gusta de tu vida, cuando tenés una conciencia de cuidar y de, no digo que uno debe ser descuidado, pero tenemos que entender que esta vocecita que el ego nos dice de, cuida lo que ya es tuyo, te está diciendo, esta persona que ya sos ahora, cuídala. No cambies, no crezcas, cuídalo. ¿Y cómo lo cuida? Creando un límite, una diferenciación entre las personas e incluso cuidándote de que no pases vergüenza. ¿De qué te cuida por sobre todo el ego? Que no pases vergüenza. Entonces, acá estás bien. Bueno, no está tan bien, pero te vas a arriesgar a ir a querer cambiar, a hacer algo distinto, a querer, no sé, crecer económicamente y si fracasás, ¿sí? Así, ahora como estás, la gente no sabe en realidad que sentís carencias, que esto y lo otro, y creen que sos importante. ¿O creen que la tenés clara? ¿Qué vas a hacer? ¿Salir a exponerte y correr el riesgo de que todos se den cuenta de que no la tenés tan clara? Cuidemos lo que tenemos. Esa es la voz del ego. Y lo que la persona tiene que ser no está adentro de él, está en su luz circundante, en lo que se conoce como Orma Kiff. Entonces, no voy a entrar en explicaciones ahora, los que toman clases de SOAR, siempre en este tipo de charlas donde son abiertas, damos alguna información que es más puntual para la gente que tiene por ahí algunos conocimientos más avanzados y otros más básicos. Todos pueden llegar a entender esto haciendo los cursos. Las plantas conocen todo lo que van a hacer cuando crezcan desde el primer día. Nosotros también tenemos una información genética que dice todo lo que vas, cómo vas a crecer un bebé, ya sabe su cuerpo cómo va a ser. Pero hay todo un desarrollo espiritual e intelectual que también tiene que ocurrir acompañado de ese cuerpo. Por ejemplo, el Orma Kiff, para que tengamos una idea, cuando uno pone una semilla en el piso, esa semilla de un roble, qué sé yo, esa semilla tiene una luz circundante, Orma Kiff quiere decir luz circundante, que es la forma total del árbol dentro de cien años. Y el árbol lo único que tiene que hacer es crecer adentro de esa forma. Nosotros, aunque nos cueste entenderlo, tenemos un Orma Kiff que tiene lo que nosotros vamos a hacer hasta el día que seamos grandes maestros espirituales totalmente corregidos, capaces de manipular la materia, capaces de manifestar sustento sin tener que ir a trabajar. Eso está en nuestro Orma Kiff, en nuestra luz circundante. El tema es que el ser humano tiende más a ser como una especie de planta parásito, empieza a tratar de crecer hacia por afuera de lo que es realmente su potencial. Y la vida tiene la tendencia a ser como una especie de machete, que te va cortando cada vez que te desvías un poco, bancarrota, divorcio, los golpes de la vida, son en definitiva el machete que va emparejando el árbol. Ahora, esta idea de que el árbol no tiene ego, o que las plantas no tienen ego, las hace el principal o el primordial conducto de corrección de este mundo. Aquellos que también han tomado algunos cursos más avanzados. Sabemos que en las clases de reencarnación, Ravitzak Luria, el Arí, un gran cabalista que vivió hace unos 500 años, el Arí dice que desde el comienzo de la creación hay una cantidad de chispas de almas que están prisioneras, por decirlo de alguna forma, en los distintos reinos y que constantemente existe una transmigración de almas. Casualmente la semana pasada estaba leyendo algo que alguien posteó en Facebook de Saint Germain, de Metafísica, que hablaba de los pobres, de qué pasa si no hay pobres a quien darles caridad. ¿Sí? Para que uno pueda dar caridad tiene que haber alguien que la reciba. Gracias. Está bien. Y la pregunta era, ¿qué pasa si se acaban? Y él decía, no te preocupes, porque siempre hay almas en los reinos inferiores que en su proceso de elevación, cuando empiezan a aparecer con formas humanas, aparecen en estados de satisfacción o de plenitud más bajas. Y la pobreza es una de ellas. Esta idea, que es interesante también leerlo de otras corrientes metafísicas y demás, tiene que ver con que hay una transmigración constante de almas. Pero para que las almas puedan empezar su proceso de su viaje a terminar eventualmente encarnando en un humano, tienen que salir del más denso de los medios, que es el mineral. Los únicos capaces de extraer chispas de almas del reino mineral son las plantas. De hecho, el proceso de fotosíntesis, lo que hace una planta, estamos en verano, alguien habrá comido sandía, te pusiste a pensar lo increíble que es que 6, 7 litros de agua estén metidos adentro de esa membrana impermeable que es la cáscara. ¿Cómo llegó ese agua ahí? Por un cañito así, por el... La planta se encargó de tomar parte del reino mineral, el agua, mezclarlo con luz. Y sabemos que en Kabbalah, siempre que en los textos kabbalísticos se mencionan las palabras agua o luz, se está hablando de energía metafísica. De hecho, en muchos lugares a la Torah, que también es llamada el árbol de la vida, se la menciona como agua o como luz. Y la planta tiene esto, que toma del reino mineral, necesita sustrato para sostenerse, ya está tomando nutrientes de lo mineral, toma agua, que es otro mineral, lo mezcla con luz y lo hace manzana. Es algo increíble. Que esto esté hecho, literalmente, de agua y luz. Y este otro también, y el árbol y todo, está todo hecho de una primer célula, agua y luz. Toda la energía que se requiere para, y esto obviamente nos muestra que la planta es un conducto tremendo de energía. Toda la energía que se requiere para que una planta viva durante todo un año y cumpla esa función la recibe hoy. Y como este arándano no sabe darse cuenta que está separado de la planta, y más aún tiene semillas adentro, que son otros arbustos que van a salir de ahí, todas las frutas durante las próximas 24 horas están cargadas de esta energía. Ahora, pero esa energía no está hecha para los humanos, es para las plantas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Me sirven para el siguiente propósito. Hay una historia en... Ok, tal vez explicar... Vamos por otro lado primero. En el Zohar, cuando explica sobre los cuatro años nuevos, dice... Cuatro veces a lo largo del año, el mundo es juzgado. En Atseret, que se refiere a este año nuevo, es juzgado por los frutos del árbol. Y hay obviamente varias preguntas que uno tuviera que hacerse. La primera es, ¿por qué no dice por los frutos de los árboles? Si es el año nuevo de los árboles, ¿por qué decir en singular por los frutos del árbol? Otra es esta idea de, es juzgado por sus frutos. Todos han oído la frase, los conoceréis por sus frutos. El ser humano, en realidad, es algo muy parecido a un árbol, y la vida que le toca vivir son sus frutos. De hecho, el ser humano es un árbol invertido. Es un árbol que tiene las raíces en los cielos y los frutos en la tierra. El árbol es lo contrario. El árbol tiene las raíces en el suelo y da los frutos allá arriba en el aire. El humano es al revés. Tiene, y esto es importantísimo, hace toda la diferencia entender que nosotros no somos de este planeta. Que nosotros somos de esos mundos metafísicos espirituales y que esa es nuestra raíz. Porque uno solo puede, hay una famosa frase en el Zohar que dice, ¿Cuándo muere un árbol? ¿Cuándo viene alguien y lo corta? ¿Cuándo le pones veneno a alguien? ¿Han visto cuando cortan un árbol al ras y que de ese tronco muerto empiezan a salir ramas? ¿Cuándo muere un árbol? Cuando se desconecta de la semilla. Uno planta una semilla, sobre todo si es un Bicotiledón, generalmente las semillas se convierten en las primeras dos hojas de la planta. Es decir, la pusiste, la cubriste con tierra, le echas agua, todo, la vas a buscar una vez que sale la planta y la semilla ya no está. Bueno, y alguien puede decir, no, bueno, sí, lógicamente, porque se convirtió en las primeras dos hojitas que dio el garbanzo, el poroto, lo que sea, era la semilla. Sí, el hecho es que la semilla acaba de convertirse en toda la planta. Porque la semilla que contiene el ADN de la planta se convierte en la totalidad de la planta. ¿Cuándo muere esa planta? Cuando se desconecta metafísicamente de la semilla. ¿Cuándo muere un ser humano? Cuando se desconecta de su semilla, de su raíz. Y el gran problema que tenemos es que pensamos que nuestra raíz está en este mundo y no en los planos metafísicos. Lo que está en este mundo son los frutos. Eso que te gusta y eso que no te gusta de tu vida son tus frutos y por ellos serás conocido. Lo que empieza a ocurrir a partir de este día es que en realidad el mundo cobra un nuevo sistema de justicia por los próximos seis meses. Y ese nuevo sistema de justicia es a favor de la creación por decirlo de alguna forma. Empieza, de hecho, de la forma en cómo se determina Israel tiene una planta nacional como nosotros tenemos el Seido a partir de su vishvat empieza a dar flores. Y por eso la idea es que una vez que entra la energía de tu vishvat el árbol empieza a dar empieza su proceso de dar frutos. ¿Qué quiere decir? son juzgados por los frutos del árbol ¿de cuál árbol? Porque el árbol es uno ¿sí? No está en plural. ¿Por qué estos escritos bíblicos dirían árbol y no árboles? Porque son los frutos del árbol de la vida. Lo que se ve en nuestra vida es lo que nosotros permitimos que se formara y se gestara a través del control o de la falta de control de nuestras emociones. Entonces, ¿quiénes acá no han tomado el curso intermedio? ¿Ok? ¿Y de los que no tomaron el curso intermedio tomaron por lo menos el inicial? ¿Hay alguien que no? ¿Ok? Dos semanas empieza otro curso inicial. Todos los demás sabemos que lo que sea que ocurra y que exista en nuestras vidas lo hicimos nosotros y lo creamos a través de las emociones que nos permitimos sentir. Pensamiento y emoción. La acción es casi lo menos importante. De hecho, la mayoría de la gente del mundo son los que más acciones hacen y menos capaces son de generarse ningún tipo de bienestar para su vida. La gente que más trabaja físicamente en el mundo es la que menos gana, la que más pobre vive. El hecho de poder actuar, hacer acciones, no te hace realmente... no es lo que más influye en la realidad que vive una persona. Lo que determina la realidad que vive una persona es cómo piensa y cómo siente. Y para los que nunca tomaron el curso inicial, la gran diferencia entre las religiones del mundo y la sabiduría de la Kabbalah es que las religiones del mundo hace dos mil años que le están tratando de decir a la gente qué hacer. Kabbalah es una forma de pensar. Es aprender a pensar como un creador, aprender a generar situaciones y realidades en tu vida a través del pensamiento. Toda carencia en nuestra vida responde a alguna falta de luz. Toda parte de los frutos de tu vida que no te gustan responden a una falta de luz. Y estos seres, las plantas, son un gran canal de energía y son de hecho la respuesta a todos los problemas humanos. de hecho son incluso la clave de la inmortalidad. Esta idea de que los árboles viven cientos y cientos y cientos de años este conocimiento que tenemos de que las formaciones, los bosques más grandes que hay en el mundo no están hechos de muchos árboles sino que son en la gran mayoría un solo árbol. los grandes bosques del mundo se ha descubierto hoy en día que genéticamente son la misma planta. Y el caso más imponente e impresionante de todos es el bosque es el parque natural Yosemite en California hay unas plantas que se llaman secuoyas que son unos árboles gigantescos que cada árbol tiene de tronco la mitad de este cuarto hace muy pocos años era cosa de 10 años atrás se descubrió que no son árboles individuales que en realidad abajo hay una sola raíz que todos tienen ADN idéntico son en realidad brotes de un árbol que es aún mucho más gigantesco en realidad porque el árbol es la totalidad de ese bosque Esta idea de la interconectividad que hay entre todos estos árboles es esto que venimos hablando ya algunas semanas para los alumnos de Yoad de la computadora cuántica la idea de que el ser humano tendría que poder en lugar de tropezar todas las veces con distintas piedras tendría que no tener que podría no tener que tropezar con una piedra en donde otro ya tropezó porque la experiencia porque en realidad nosotros somos todos también un solo gran árbol que es la gran vasija del mundo infinito y acá somos ramas es decir que el tipo que ya trató de hacer el mismo negocio que yo estoy tratando de hacer ahora y ya adquirió conocimiento y es exitoso haciéndolo yo no tengo que copiarle yo lo que tengo que hacer es tap into it ¿cómo se dice? to tap into it tengo que simplemente enchufarme al hecho de que él soy yo que somos en realidad una gran planta los seres humanos y todos los tropezones de los demás tendrían que servirme a mí sin tener que escuchar dos horas de otra persona quejándose contándome sus miserias cada vez que alguien tropieza automáticamente yo debería de adquirir el conocimiento de que hacer eso es nocivo ¿por qué no sucede? ah, porque él es él y yo soy yo y yo tengo que cuidar lo que yo tengo y lo que yo logré y lo que la gente piensa de mí el ego hoy lo que recibimos es una gran paliza al ego a través de el reino vegetal al ingerir vas a comer una fruta que tiene semillas y mientras está dentro de tu cuerpo está recibiendo toda esa infusión de luz durante todo un día de hecho es muy recomendable si todo el día de mañana pueden solo alimentarse de frutas y verduras mejor medio tarde pero vamos a tratar de 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 arrojar dos últimos conceptos ¿cuánta fruta da un árbol? mucha poca depende plantas dos árboles uno al lado del otro uno da mucha otra la poca ¿alguien acá tiene campo? o viene o tiene experiencia en el campo o va algunos ok bueno ¿toda la tierra tiene el mismo rinde? no ¿qué hace que alguna tierra tenga más rinde que otra? ¿y de qué está hecha esa composición de la tierra? de minerales de minerales ¿sí? y recién dijimos que y aparte te da con que tenés un un área diez leguas adentro de esa área tenés mil títulos de propiedad y tenés una tierra acá de un alambrado y del otro lado no crece lo mismo que crece acá ahora ¿los nutrientes son estáticos? no viajan migran en los suelos ¿sí? de hecho hay gente que hace que gana mucho dinero prediciendo qué suelos van a ser cultivables dentro de cincuenta años ¿sí? para su familia ¿sí? y van comprando suelos que hoy no son tan buenos pero que o al revés o se buscan cultivos qué hace a que migren esos minerales que la conciencia del señor que es el dueño del del suelo quiera elevar chispas que sea cuanto más espiritual es el dueño de un campo más esas almas que están hoy captivas adentro de chispas dentro del reino mineral buscan ir a la tierra de alguien que cuando crezca una una planta de de maíz y saque un choclo por más que tenga mil hectáreas de maíz y saque un choclo y se lo vaya a comer en su casa lo aprecia le agradezca a Dios no porque Dios necesita que que nadie le agradezca nada de hecho las bendiciones que nosotros decimos cuando cuando comemos frutas y verduras tienen que ver únicamente únicamente con liberar la energía que está dentro de la fruta si hay almas o chispas adentro de ese vegetal lo que sea esa bendición la libera entonces ¿a dónde va a buscar? va a buscar gente que que tenga más conciencia una cosa que es increíble es y no digo de que para nada lo que pasa es que hay más cantidad de gente que de repente va a ser una bendición cuando come una fruta y demás pero no quiere decir que necesariamente tengan más conciencia espiritual una cosa que es notable es viajar en avión a Israel y ver un pedacito de tierra que es del tamaño de Tucumán en medio del desierto verde ¿sí? ahí sí crece no pero ¿y qué hay abajo? nada lo mismo que lo mismo que está bien y vos me vas a decir sí pero porque hay tecnología y hay riego y hay esto y hay lo otro lo que sea sí hay otro tipo de los campos argentinos también si tuvieran dueños los campos argentinos rinden por hectárea la quinta parte de lo que rinde un campo en Estados Unidos ¿sí? ah porque hay tecnología bueno es ¿qué quiere decir inyectar valor a algo? es inyectarle energía poner tecnología en algo es tomar luz energía y aplicarla entonces todo eso es interesante para entender ¿sí? cómo la riqueza al que le sale más o menos trigo cómo funciona y funciona de esta forma ¿por qué le pagan al al señor que cultiva trigo orgánico más por su trigo y porque la gente que compra comida orgánica tiene más conciencia de que otra parece tonto todo esto pero hay una verdad ¿cómo? es más caro que cultiva de los hasta que madura hasta que en los lugares en donde hay madurez de cultivos orgánicos en Argentina es difícil y es más caro porque hay que hacer que una planta crezca orgánicamente en suelos que que no están que pero y en Argentina la gente come una manzana orgánica y es así de chiquitita en otros países del mundo lo orgánico al revés es como mucho más voluminoso y es la dificultad que hay hoy en Argentina que es que es nuevo entonces se está tratando de hacer que plantas que no están adaptadas a esos suelos pero bueno también el despertar de conciencia es mucho más nuevo en Argentina que en otros lugares del mundo por último y esta es la parte más importante hasta el día de hoy no se ha generado una medicina en el mundo que no provenga de las plantas por más que sean procesos químicos y esto y esto de donde viene de las plantas y vamos desde las que tienen procesos químicos a la homeopática o pero en definitiva lo que se está buscando es una esencia que viene del reino vegetal hay una famosa historia en en el libro de Génesis está este señor Jacobo que se casa con dos hermanas una hermana puede tener hijos y la que él más quiere perdón la que él más quiere no puede es estéril la hermana más grande Lea tiene varios hijos y un día deja de poder conseguir y todas estas señoras saben que este señor Jacobo tiene que tener doce hijos en total porque de ahí van a salir los las mercadot los canales para los doce signos del zodíaco los que van a controlar cada uno de los doce signos del zodíaco entonces Lea que hace le dice a su hijo más grande a Rubén le dice mira hay una hierba en el en el campo en el desierto que es así así y hasta vas a irme la vas a conseguir porque esa hierba me va a devolver la fertilidad su hijo sale a buscar le tarda varios muchos días encontrarla finalmente la encuentra y vuelve con la hierba y se la trae a Lea en el momento que Lea la tiene en la mano y está por ir a hacer una infusión que iba a ser un té lo que sea se acuerda de su hermana y dice bueno pues yo ya tengo cuatro hijos y mi hermana nunca tuvo un hijo y el texto bíblico dice y Lea le dio la hierba a Rahel y Lea quedó embarazada ella no la consumió a la hierba sin embargo ella automáticamente se le devolvió la capacidad de tener hijos ¿por qué? porque Lea entendió de hecho después más tarde todos nos enteramos de que Lea era realmente la más espiritual de las dos hermanas era la verdadera alma gemela de de Jacob y era mucho más elevada espiritualmente que su hermana Lea se dio cuenta que la planta es sólo un canal que de lo que se cura la persona es de luz de energía ahora estas plantas saben cómo capturar la energía que cura tal y tal cosa ¿sí? y sostenerla hasta que alguien venga a consumirla y lo que Lea se dio cuenta es que no es necesario consumirla porque es luz lo que buscamos claro si te falta conciencia tenés que hacer el té y creer que eso cura y todo lo demás pero si entendés que esa planta es una experta en capturar cierta luz de sanación y es sólo un envase sólo con activar la esencia de la planta uno recibe esa energía ahora bien estos arándanos y esta manzana y la fruta que ustedes tienen que trajeron no conocen diferencia entre ser arándano y ser esa otra planta es decir están todas conectadas metafísicamente y lo que nosotros vamos a tratar de hacer en estas 24 horas empezando con la conexión que vamos a hacer ahora es encontrar el camino hacia la luz que soluciona el problema en mi vida a través de esta manzana o de esta ¿sí? olvídate que sí ¿por qué? por dos razones una porque toda la energía de sanación para esa enfermedad específica que la planta va a tener todo el año la está recibiendo hoy está fresca y está todo un año contenido en un día más importante aún cuando se entera alguien que tiene cáncer cuando tiene la primer célula cancerígena no cuando cuando tiene el tumor o el tejido cuando se nota pero empieza mucho antes nosotros si no nos vemos físicamente como cuando teníamos 25 años estamos enfermos de la peor de todas las enfermedades que es la muerte la vejez y la cura para esa enfermedad que nosotros tenemos está en el reino vegetal entonces más allá de que nosotros podamos saber diagnosticar que tenemos cualquier fruta hoy es un muy buen canal para conectar con esa con esa esencia con esa luz y lo que vamos a hacer es que vamos a comer de esta fruta pero antes vamos a hacer una pequeña meditación les voy a pedir que tomen en su mano derecha la fruta de árbol que hayan traído el que no tenga avisen y compartimos la idea en lo posible es tener una fruta entera porque al igual que Lea durante la meditación no la vamos a comer al igual que Lea nosotros ahora después si vamos a comer pero durante la meditación lo que queremos es conectar con lo más sutil y el hecho de que esté entera la fruta tiene una adicional de energía vamos a sosténganla de una manera que les sea cómoda porque vamos a cerrar los ojos vamos a descruzar piernas y brazos ténganla de manera que la mano o el brazo pueda estar relajado en su falda no es un tema de quien sostiene mejor la fruta sino de ok vamos a cerrar los ojos vamos a respirar profundamente dos o tres veces esto va a ser solo una visualización no hace falta entrar en un estado demasiado profundo de meditación vamos a inhalar y exhalar tres veces profundamente relajando el cuerpo nuestro cuello nuestra espalda las piernas vamos a imaginar que sin mover nuestro cuerpo de la silla donde estamos sentados podemos levantarnos y caminar con esta fruta en nuestra mano derecha y le vamos a pedir a esta fruta información que nos diga de donde viene y cada paso que damos nos acerca al origen al árbol de donde proviene esta fruta vamos a dar diez pasos de Malhut a Keter y en el décimo paso vamos a estar parados al lado de ese árbol primer paso Malhut cada paso nos permite recorrer grandes distancias y esod segundo paso tercer paso Hod viajamos no solo en el espacio sino también en el tiempo puesto que queremos encontrar la fruta que tenemos en nuestra mano colgando del árbol de origen cuarto paso Tiferet perdón Netza un paso más Tiferet y a un otro paso que burá viajamos por el árbol metafísico del tiempo y el espacio mientras nos acercamos al origen de esta fruta también nos acercamos al origen de nuestra semilla como si estuviéramos jugando a la rayuela en el árbol de la vida un paso más gesed empezamos a sentir casi que flotamos entrando en una dimensión donde el cuerpo es liviano donde somos más luz que cuerpo y entramos en Binah octavo paso un paso más estamos en Jocma y desde este lugar podemos ver al árbol a lo lejos que contiene nuestra fruta para cuando lleguemos al décimo paso Keter vamos a seguir sosteniendo esta fruta en nuestra mano derecha pero la fruta va a estar conectada al árbol y damos ese último paso Keter podemos sentir el aroma del árbol de las frutas maduras percibimos la naturaleza a nuestro alrededor percibimos la conexión que hay entre esta fruta y ese árbol y entre ese árbol y el suelo y todas las otras plantas conectadas a ese suelo hoy por ser tu Vishwat las plantas brillan más de lo normal vibran están felices y tienen la predisposición de conectarnos con la esencia que falta en nuestra vida le pedimos que nos permita encontrar en todo ese vasto reino vegetal la cura para cualquier carencia que mi cuerpo está experimentando puedo sentir como la luz de aquella planta precisa que contiene la respuesta viaja a través del suelo esa luz entra por la raíz del árbol y viaja hasta la fruta que estoy sosteniendo y desde la fruta entra a mi cuerpo por la mano derecha por la cefira de Hesed el agua la transmutación el deseo de impartir el deseo de dar puedo sentir como esa luz viaja por mi cuerpo y elimina contracturas corrige tejidos y la dosis es suficiente para todo un año hasta el próximo tubishvat la presencia de esa sanación ya está en nuestro cuerpo sin siquiera tener que comer de la fruta empiezo a notar que el cabo de la fruta que lo conecta al árbol es de color plateado y que es en realidad un hilo de plata como si fuera de mercurio flexible se estira y nunca se desconecta del árbol extraigo la fruta del árbol y la sostengo en mi mano y con la fruta en nuestra mano visualizamos que estamos parados en el pasillo de un hospital un hospital que conoces o uno en donde te está llevando tu alma y en estos cuartos en esas puertas del pasillo hay enfermos y esta fruta esa manzana esa pera esa cereza que aún está conectada al árbol también está conectada a las esencias de todas las sanaciones podemos ver una luz blanca que sale de de tu mano de esa fruta y empieza a iluminar todos los cuartos todos los pasillos todo el edificio ese hilo de plata empieza a dividirse en cientos y en miles de pequeños hilos que se adhieren a la mano derecha de todos esos enfermos y podemos ver como desde nuestra manzana desde nuestra uva desde eso que nosotros cosechamos con conciencia el mundo se sana el mundo se eleva contra la gravedad igual que lo hace el árbol en busca de una sola cosa luz agua y luz conocimiento y energía habiendo dejado establecida esta red de suministro de esencias sanadoras en ese hospital y sabiendo que durante el día de tu bishvat puedo repetir esto cuantas veces quiera y sin permitir que la fruta que tienen en su mano se desconecte del hilo y de la planta y de la esencia y de todos esos enfermos regresamos lentamente al aquí y ahora y sin abrir los ojos aún vamos a decir palabra por palabra la bendición de la fruta que estamos por comer es una secuencia de letras hebreas que tiene la capacidad de liberar las chispas de luz que están ocultas detrás de todas las enfermedades del mundo las chispas de luz que están adentro de cada fruta que con esta bendición que nosotros vamos a decir van a ser liberadas y elevadas repetimos palabra por palabra barú atá adonai eloheinu melej aolam dore pedí aed podemos comer sin hablar entremedio comemos directamente después de la bendición para que para que esto constituya una 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 comida que baje esta esta energía antes de comer la fruta de arbusto o de suelo que no provenga de de tres cosas más vamos a comer lo próximo vamos a comer galletitas porque de hecho están acá las galletitas no las tenían que traer ustedes de de hecho uno de los vegetales más poderosos en la naturaleza es el trigo y no por nada el pan tiene la connotación que tiene y entonces para conectar con la energía del trigo vamos a de hecho todas las cosas que están hechas de trigo la bendición posterior que tienen de elevación es mucho más larga y complicada requiere de mucho más conciencia elevar la energía de lo que proviene de trigo porque el trigo en sí tiene un nivel de energía que es hay en realidad siete frutos en el reino vegetal que son considerados superiores por decirlo de alguna forma de hecho tienen una bendición distinta que son las uvas los higos el trigo olivos dátiles están faltando granada y me falta uno más uvas ya dije me está faltando uno bueno y de todos estas el trigo es el el rey ahora cuando la gente decía que hay pero si escucharon que hay siete frutas que son superiores o siete frutos de la tierra que son superiores al resto del reino vegetal que el rey de todos estos frutos es el trigo se considera que es la planta que más energía canaliza por eso está toda esta superstición de tener trigo para conectar con sustento y que el trigo y que el chico que viene con el pan bajo el brazo y todo está y de hecho tienen un orden cuando hay distintas frutas si hay frutas de este tipo se comen primero y cuando se dice y la fruta de árbol tiene prioridad sobre la fruta de tierra y la bendición que se dice después de haber comido alguna de estas siete frutas especiales es distinta a la que normalmente se dice que es mucha más cortita para comer cualquier otro tipo de fruta o de comida y son el trigo uva dátiles higos granada dátiles dije oliva aceituna me está faltando una que no si son siete en total ya me voy a acordar ok entonces lo próximo que vamos a hacer es conectar con el trigo vamos a decir teniendo también atrás en la mano derecha baruj atá adonai eleinu melech aholam toré minei mezonot van a necesitar agua por eso alguien preguntaba si se podía traer mate ok seguimos con la fruta de tierra de algo que no crezca en un árbol arbusto lo que sea si alguien necesita acá hay muchas también también la vamos a sostener en la mano derecha la duda la duda que si alguien tiene si la la uva de que son las uvas son de arbusto no es un árbol la uva el arándano de arbusto y la banana también es considerado de arbusto porque no porque uno le puede cortar todos los años y sale si no es como un árbol que se poda y el árbol en sí queda ok sostenemos mano derecha y recordemos es importante sostener la conciencia de que lo que estamos haciendo es que estamos asegurándonos de que en todos los niveles del reino vegetal estamos yéndole a pedir lo mismo que a la manzana o lo que sea que teníamos al principio Barú Atá Adonai Eloheinu Melech Aolam Dore Peri Adama Adama Ok Lo próximo que vamos a hacer es conectar con en realidad los Rabi Haim Vital el principal alumno del ARI programó una especie de Seder un orden que se hace comiendo 30 frutas distintas nosotros como sabemos que en realidad todas están conectadas pero mañana es interesante tratar de comer la mayor variedad posible de frutas es decir tomate si lo que sea pasa la verdulería lo volvés loco al verdulero y le pedís una de cada cosa ok lo que vamos a hacer próximo están servidos o si no vamos a vamos a repartir unos vasitos que tienen vino hay vino blanco y vino tinto tomen una de cada una y ahora les voy a decir que hacer con ellas gracias mientras tanto les cuento de que se trata el tema del vino el vino es la famosa fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal cuando no era una manzana y más allá de que los que tomaron el curso intermedio ya saben en qué consistió el famoso pecado original y qué quiere decir metafísicamente la parte física relacionada con un árbol tiene que ver con el vino sabemos la energía que tiene el vino no es lo mismo tomar un litro de jugo de naranja que un litro de vino y en realidad nada de lo que existe en este mundo es malo si se fijan en el si se fijan en el vino van a notar que el vino tiene toda una gama de colores por decirlo de alguna forma pero que generalmente va desde blanco a rojo hay vino blanco y hay vino rojo y si tomaron el curso inicial decimos que el espectro de luz se divide entre rayos ultravioletas que son en realidad a nuestra vista son blancos e infrarrojos es el último estado o el estado de mayor egoísmo entre las vibraciones van desde altruismo puro a egoísmo y esta es la diferencia entre el bien y el mal no es que existe el mal sino que la ausencia de hacer el bien se manifiesta como baja vibración y lo que nosotros vemos en este mundo en los mundos metafísicos en Atsilut de donde nosotros provenimos no existe el mal no existe el concepto del mal y son cuatro mundos Atsilut Briah Yetzirah y Asiyah y a medida que va bajando la energía a este mundo se va escondiendo y se va cubriendo de juicios de el trabajo físico que se viene a hacer acá entonces vamos a hacer una bendición que va a cubrir todas las veces que vamos a tomar vino y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar solo del vino blanco un sorbito pequeño y vamos a dejar vino blanco en el o sea tenemos el vasito de vino blanco ahora está blanco vamos a tomar y vamos a dejar un poquito ya van a tener yo tampoco miren estamos iguales lo próximo y eso corresponde al mundo de Atsilut donde solo hay luz blanca y usamos el vino porque tiene que ver con corregir cuidado la cámara tiene que ver con ¿se apagó? ah bueno no tengan más cuidado con la cámara blanco no ok entonces después lo que vamos a hacer es que vamos a poner una gotita de vino rojo en el vino blanco ¿si? y vamos a tener no todavía no primero vamos a tomar solo vino blanco no todavía no ¿todos tienen los dos? ok después le vamos a poner una gota de vino tinto que eso va a representar el mundo de briá donde empieza a haber medida ¿si? viná después vamos a ponerle vino tinto hasta que quede mitad y mitad ¿si? hasta que quede rosado por decirlo de alguna forma que representa el mundo de Yetzirá y después vamos a tomar únicamente del rojo ¿si? en el de Yetzirá nos vamos a tomar toda la tacita que estuvimos haciendo el experimento y finalmente el cuarto sordo va a ser solo de vino tinto así que tienen que asegurarse de que quede un poquito de vino tinto ¿ok? entonces empezamos con vamos a empezar con solo el vino blanco en la mano derecha ¿si? no no hicimos ninguna mezcla ¿si? y vamos a tomar solo del vino blanco Baruch Atá Adonai Eloheinu Meles Aolam Dore Peri Agefen Estamos conectando con la luz de Hohmá el mundo de emanación parte de lo que queremos hacer con esta conexión del vino porque el vino fue lo que generó el intelecto del bien y el mal queremos bajar luz usando vino desde Hohmá Biná Zeirampín y Malhud sin pasar por Da'at así que tampoco piensen que rico que está ¿si? ¿si? entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar otro pequeño pequeño sorbo de este mismo vino blanco en lugar de pensando en que es rico porque es dulce pensar que es rico porque tiene la luz de Hohmá ¿si? no porque le salió bien al winemaker ok Hohmá ahora agarramos el rojo y le echamos solo una gota una gota si se les va más de una no se preocupen ¿si? apenas se puso color ámbar ¿si? y vamos a tomar de esta mezcla ahora meditando en recibir en llevar la luz de Hohmá a Biná esto en nuestras vidas quiere decir la capacidad de poder tener ideas puras que 100% sean capaces de ser realizables y que descienda desde esa idea pura a manifestarse físicamente en nuestra vida en distintas formas de éxito próximo vamos a poner suficiente vino rojo como para que se tiña pero dejen un poco de vino rojo en la otra tacita ¿si? guárdense un poquito de vino rojo puro este este representa nuestro sistema emocional ¿si? las seis sefirot emocionales que siempre tienen esta mezcla de derecha e izquierda lo blanco representa la derecha el rojo representa la izquierda y nos causa conflicto ¿si? tenemos que saber que es todo uno que es necesario que haya izquierda y que haya derecha para poder tener un centro esa idea de querer estar centrado sin estar bien afianzados con buen deseo de dar pero también un buen deseo de recibir porque si no no tenés que dar ¿si? eso es realmente estar alineado vamos a tomar esta y esta la podemos tomar toda lo que queda acá meditando en activar la energía de 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 las seis sefirot centrales del mundo de formación donde las cosas empiezan a cobrar cuerpo y estamos salteando la conciencia del bien y el mal y ahora nos queda la última malhut que corresponde a este mundo en donde pareciera ser que todo es juicio ¿si? que todo es judgment ¿cómo se dice? si, juicio que todo es que la luz está oculta ¿si? que todo cuesta y eso en realidad es una percepción humana ¿si? una de las eh lo que ocurre en este mundo es que la luz termina cristalizando se y materializándose entonces si hay mucho más luz o mucho más energía atómica adentro de esta mesa que si estuviera liberada si pero si está acá me sirve a mí en este mundo como mesa si estuviera liberada sería genial para la energía de la mesa pero no para mí ¿si? en definitiva lo que queremos es que esas ideas que tenemos dejen un día de ser ideas y se conviertan en una mejor relación de pareja plata en el banco éxito no desde me reconocen soy conocido porque soy exitoso sino el verdadero éxito que es poder hacer lo que te gusta hacer sintiéndote feliz todo el tiempo sentir felicidad de trabajar felicidad de de ser y estar esa percepción humana de que acá todo es difícil es porque pensamos que lo que nosotros queremos proviene de la tierra porque pensamos que dependemos de que este año haya buena cosecha ¿si? lo que nosotros recibimos y es lo que nos enseñan estas copitas de vino lo que nosotros recibimos viene de axilut viene de los mundos metafísicos se manifiesta en cuanto trigo va a salir en la tierra pero nosotros no dependemos de la tierra cuando entendemos esto el mundo cambia totalmente su perspectiva ¿si? porque nosotros seguimos tratando de extraer agua de un pozo vacío el agua está allá arriba en un tremendo manantial entonces esta última copa queremos y un último con esto les prometo que los dejo en paz ¿por qué esta idea de los años nuevos? ¿si? ¿para qué? ¿si? no podría haber un 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 mundo de no sé 5.740 años 5.770 años ¿cuántos días son en total? pero no podría ser el mundo de no sé cuántos millones de días ¿si? ¿qué día es hoy? en lugar de decir días de octubre hoy es día 6.755.530 ¿por qué esta idea de años? de ciclos porque en realidad el tiempo es una espiral y nosotros volvemos a pasar por las mismas situaciones todo el tiempo todos los años hay un invierno todos los años hay un verano todos los años te vas a juntar con tu familia para Hanukkah o para Navidad ¿si? o sea todos los años tenés la oportunidad de corregir eso que en tu vida no está bien porque el sistema está hecho para que tengamos la chance de atacarlo otra vez a ese problema el árbol que más vive es el que es más flexible cuanto más flexible es un árbol más vive más adaptación a los elementos del medio tiene y Rami Nachman de Bresler decía que que cuando él le pedía en Rosh Hashanah a Dios que le concediera un año lleno de vida y eso y lo otro una de las cosas que le pedía era si por favor se podía olvidar todo lo que había aprendido de la Torah hasta ese día porque decía si me olvido de todo pero él lo hacía voluntariamente sé que acá hay gente que le pasa esto habitualmente él decía si me olvido de todo voy a poder volverlo a aprender desde otro lugar y en la en la flexibilidad del intelecto en la capacidad de volver a ver el siguiente año y la siguiente vez que ese señor viene y se quiere gritar o quiere hacer que el patrón continúe siendo el mismo en la capacidad de flexibilizar nuestro pensamiento antes de actuar y esquivar el golpe desde el nivel del pensamiento y ver esa situación desde una perspectiva distinta está la clave de la inmortalidad de vivir como el árbol entonces esta última esta última copita tiene que tener la intención de entender que no importa que parezca bajo vibrante roja egoísta o parte de este mundo físico porque en realidad está conectada y está escondido en este en este en este rojo toda esa potencialidad solo queda que aprendamos a pensar como allá arriba y no como acá va lejaim malhud olam asia ok yo voy a hacer una bendición final ahora que cubre eh todas las conexiones que ustedes hicieron para elevarlas ustedes piensen que esto que voy a decir ahora yo cubre incluso lo que van a seguir comiendo después de que si es es la bendición final para cuando al final de Tu Bishvat terminen de comer frutas si el que la el que lo sabe decir a esto al final de las cosas no necesita hacer esto pero para los que por ahí a lo mejor no lo no lo saben eh Baruj Hatá Adonai Eloy de Meleja de Meleja ¡Gracias! Gracias por haber venido.